La Junta de Calidad Ambiental utiliza un reglamento llamado RECA para evaluar la calidad de los cuerpos de agua del país y establecer las causas y las posibles fuentes de contaminación. El panorama general actual es que la mayoría de los ríos, lagos y quebradas presentan problemas de bacteriología, turbidez y principalmente el del oxígeno disuelto que es muy bajo. Lo que la Junta de Calidad Ambiental con toda esta información es tratando de desarrollar un estudio, una investigación que sustente cambiar ese estándar de calidad de agua. ¿Eso afecta a los peces y a la calidad como tal? Esa es la razón principal que nos está motivando a desarrollar las investigaciones para establecer cuál sería ese nuevo criterio para sobreguardar la calidad del agua en nuestros embalses. La Junta reconoció durante una vista pública del Senado que en algunos cuerpos de agua hay presencia de coliformes fecales, así como de mercurio, cobre, plomo y arsénico. Donde hay ganado, vacuno y otro tipo de animales, pues obviamente va a haber un incremento cuando hay lluvia de coliformes fecales en las aguas de correntilla que pueden llegar a los ríos y los embalses. Sí podemos, por otro lado, ir cambiando la manera en que se opera el sector agrícola buscando más productos de forma orgánica y cambiar un poco la manera en que manejamos nuestros cultivos. La Ley Federal de Agua Limpia requiere que se rinda un informe cada dos años ante la Agencia de Protección Ambiental donde se indique dónde hay agua contaminada o con posible amenaza de contaminación. Sin embargo, la Junta no cumple totalmente con esta reglamentación porque desde el año 1998 el río Camuy no ha sido monitoreado. Y es un río altamente que lo utilizan las familias, aquí se hace una barceada, aquí hay agricultores también que se suplenden de esa agua del río Camuy y obviamente es preocupante. Se alega que las pruebas no se realizan porque no existe una estación de monitoreo del Servicio Geológico de los Estados Unidos disponible en esa zona. Cabe señalar que en la última inspección a río Camuy se encontró que se excedían los estándares de oxígeno disuelto y coliformes fecales. Desde Atillo para Noticias Locales, Luis Pérez y Joan Marifelciano.